Dios les bendiga hermanos, estamos aquí en Manasa Virginia, con la apertura de la iglesia en este nuevo local que el Señor nos ha dado, y bueno, vimos que todo nos está quedando bonito, nos quedó bonito gracias al Señor, y vimos todos que necesitábamos un púlpito nuevo también para darle todavía un realce mejor al local, pero como todo esto es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que queríamos ver bonito este local, así que como les dije, estamos aquí en Manasa Virginia, en la iglesia cristiana de Tel, pues mi esposa, como ustedes saben, las mujeres son un poco decorativas, y ellas quieren ver bonitas las cosas, y que ellas se conectó con la compañía de este público, y todavía es con nosotros. Hermano, que el Señor les bendiga, simplemente por este medio queremos saludar, primeramente le damos la gloria a nuestro Dios, por habernos prometido estar en este lugar, y nuevamente pues quise yo como darle un nuevo ser al altar del Señor, me contacté con la compañía Mar de Cristal, que la encontré por YouTube, por decirlo así, y me puse a buscar un nuevo púlpito, y me voy encontrando con esta compañía muy especial, agradezco a Dios por haberla conocido, agradezco a Dios por el fundador de esta compañía, a Dios sea la honra y la gloria, y damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido, y pues me gozo en el Señor, por las hermanas también que colaboraron con nosotros, el haber, poder tener este púlpito especial con nosotros, como ustedes pueden ver, estoy tan regocijada con el Señor, también con nuestro hermano, que se dio el tiempo para estar acá, y poderlos preparar este púlpito para honra y gloria a nuestro Dios, así que les invito que pues, cualquiera que vea este video, pues les digo que no se va a desilusionar, de contratar esta compañía, porque son unas personas muy responsables en lo que hacen, y tienen su palabra, y eso es válido para nosotros como hijos de Dios, así que le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios, y Dios bendiga a nuestro hermano Eden Nilsson, y Dios bendiga a esa compañía, y le siga dando más y más, y Dios sea fortaleciendo sus vidas, amén. ¡Gracias!